bienvenidos a un nuevo vídeo estoy participando en un concurso que está haciendo kika nieto y samsung que consiste en mostrar las maravillas del celular una de ellas es el de low motion que lo van a ver a continuación y otra característica de noche podemos tomar mejores fotos vamos a ganarnos de celular y un día me hago a cortar para aprender con kika nieto dame un like y comparte el vídeo